de la colonia Obrera en la delegación Cuauhtémoc, en los que también ofreció como recompensa un chocolate. Marta Mora, la mamá de Sol, dijo en Imagen Noticias que la recompensa fue entregada a Miriam Muñoz, una vecina de la colonia, que encontró a Morgan y contactó a su dueña luego de ver los carteles. Sol agradeció a quienes la ayudaron a localizar a su perro. Gracias a todos los que me ayudaron a encontrar a Morgan. Estaba muy triste, pero ahora estoy más feliz porque ya estoy con mi perrito. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva Lunes a Viernes 10.30 pm Participa en Imagen Televisión.